Ascona, centro ¡Ey! ¡Ay! ¡Codazo! ¡No! Bienvenidos, bienvenidos a otro directo de los futbolitos ¿Cómo no? Hoy toca reaccionar a la mejor selección ¿Es el himno de RD? ¿Está sonando el himno? No, no es reggaetón, eh No es reggaetón, respeten El himno no es reggaetón Correcto la muerte ¿Copyright? ¿Copyright? Ya terminó el himno de la República Dominicana Chicos, estamos hoy listos para reaccionar a la domada que le dará República Dominicana a Chile Y hoy tenemos un elenco especial, porque saben cómo son las reacciones de los futbolitos Primero tenemos a uno de los más queridos a uno de los invitados que le dicen en el chat Es el chat en persona, literalmente Caleb Polanco ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Como ven, obviamente tiene un arete es dominicano, imagínense Y como no también tenemos a una figura del país llamado Avelino Cuadra que tiene muchos títulos es un podcast host es también el narrador histórico de los partidos que será aquí en República Dominicana con ustedes el mismísimo Avelino Cuadra Calité Gracias, gracias Will Gracias, Vincent Gracias al chat ¿Verdad? No, gracias al chat Aquí señores es el elenco especial están listos para ver quizás el mejor partido de esta semana mucho mejor que Croacia España obviamente es República Dominicana versus Chile Caleb ¿Cuál es tu predicción del partido? Digamos 1-0 1-0 Gol de Chivita Ronaldo Vásquez Uff Ay Déjame decirlo lo voy a anunciar desde ahora Si Ronaldo Vásquez ¿Qué número Ronaldo Vásquez? El 10 El 10 de la selección de República Dominicana Yo espero que se acuerden no digo que no lo iba a dedicar a los futbolitos O sea que muy atento a eso Ok Esa fue la predicción de Caleb Avelino ¿Cómo cae el partido? Nosotros no van a meter la mano ¿No van a meter la mano? Seguro No Nosotros no van a meter la mano hoy Brother ¿Cómo así? Mucho a poco Claro que sí Ese contraagafe Contraagafe Yo me atrevo a decir que este es el partido más importante de la historia del fútbol dominicano Totalmente Me gusta O sea tenemos la oportunidad de ganarle a Alexis Sánchez a Gary Medel Alignación de Chile Arturo Vidal Arturo Vidal Sí Narrador Narrador Enséñanos ¿Cómo se da una relación? ¿Cómo se da una relación? Sí, sí Ahora cuando venga desde él No hay que se agarra con adelante para atrás Avelino Cuando venga desde él Por favor Miren estas habilidades de narrador Javier Valdés en la portería Defensa de cuatro Homero García Lucas Luis Pinta Díaz En el fondo de la defensa En el medio Daniel Flores Edison Ascona Edarley Reyes Ronaldo Vázquez Por fuera Y en la punta Carlos Ventura Y Dorni Romero Dios mío Cuánta calidad Cuánta calidad Hay que me hace falta Te hace falta Replicó mi cara El de la camiseta azul Es Ronaldo Ese señor Mientras tanto Hemos visto mucha calidad En estos cuatro minutos Especialmente Replicó mi cara Especialmente Ese jugador De la libertadora Ese es porque Metió gol a la libertadora Ese Donnie Romero Mira Yo me atrevo a decir Yo te decía Que este es el partido Muy importante De la historia dominicana Porque yo me atrevo a decir Más allá de que fuimos mundial Sub-20 Sub-20 Pero fuimos Que mira Que para mí Nosotros pudimos hacer mucho Contra Nigeria Nosotros perdimos ese juego De Chepa Bueno por dos errores Está bien Jugamos Nigeria Pero que Nigeria Ganó con Italia Que fue sub-campeón del mundo Ganó en segundo Vamos con Brasil Y Brasil Que fue a cuarto de final Aquí no ha habido Un partido de fútbol Contra una selección Como Chile Que más que lo que tú quieras Que nunca han ganado un mundial Sorry Nunca han ganado un mundial Sorry Han sido campeones de América Han sido campeones Robando Dando golpes Dando golpes Hay muchos ojos En el equipo de República Dominicana ¿Qué te parece Vinicius Junior Actual 7 del Real Madrid? Espérate Le cayó Le cayó Le cayó Le cayó Le cayó la sal del 7 No te gusta Vinicius A mí Me gusta Pero tú lo Sobrevaloras Dale Yo lo sobro Vinicius no es top 5 De jugadores del mundo Ahora mismo No ¿Quién está más encima de Vinicius? Lionel Messi Por favor 1-0 Autogol Autogol Increíble 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 No puede ser que fue un autogol Eso fue un robo Estaba levantado Increíble Robando antes del minuto 20 Chile metió gol En serio En serio Fecas Robo O sea que en bar En Chile no hay bar Yo no vengo aquí a defenderle Yo contra 5.000 gente no puedo Lo que eso fue un robo total Aunque tú y yo Con 5.000 gente no podemos Se lo regalamos loco Porque le vamos a meter 3 ahora Eso fue una chilena Es un golazo ¿Qué es eso? ¿Cuánto quedó el partido De Nigeria Argentina? ¿Tú sabes? Mierda No me lleve para allá Yo sé ¿Tú sabes cuánto quedó? 2-0 Sí Quedó 2-0 Sigue Te escucho Te escucho Will ¿Cuánto quedó el partido Nigeria-República Dominicana? Te escucho Will 2-1 En teoría Si hacen una tabla Y ponen Argentina Espérate Espérate Ay mi madre No No Porterazo 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 Esa es la respuesta tuya ¿Por qué no estás por tirando a Joan? Ey pero Joan es muy bueno Porterazo Este muchacho está Está duro Porterazo Sí pero Joan juega en España Loco Yo me siento incómodo Con este inside joke Como romántico Entre ustedes Me está diciendo calvo Me está Falta Para Don ¿Qué hace el portero? No No puede ser No 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 Fuera juego Fuera juego No puede ser el mismo Fuera juego El mismo tipo Que feo Que feo ese tigre ¿Por qué tiene la barba roja? ¿Por qué tiene la barba roja? ¿Por qué Vidal está pintado de rojo? What the fuck? Esto es robo Esto es robo Clásico robo de chilenos Y eso es lo que estamos viendo aquí Un 2 a 0 No merecido No merecido Mira Ronaldo Crack Ey muchísimas gracias a los Casi 7000 viewers Tenemos 1900 viewers Muchísimas gracias a todo el que disfruta el fútbol de la élite El fútbol champán Lo que me siento mal ¿Qué pasa? Ustedes tienen más viewers que yo seguidores Eso no está bien ¿Qué quieres promocionar? No, nada No, no, no No, no, no No, no, no Eso me va a costar caro Avelino 8 cuadras Y después de darle follow digan domado Domado Súper domado Loco ¿Pero este tigre quién es? O sea Él acaba de meter otra tijera Otra tijera en la cara ¿Pero este tigre? Fútbol total ¿Cómo un tigre del Blackboard le metes a Trix a República Dominicana? ¿Cómo un tigre? Según la división inglesa O sea Mira a Alexis Sánchez curándose Yo no le quiero saber por qué enfoca a Alexis Sánchez Cada vez que es el tigre de Betungo Ah, es que él juega la posición de Alexis Sánchez Son... Son noves O sea Por eso tú estás en la barca O sea Por eso estás sentado ¿Por qué este tigre metió a Trix, loco? ¿Qué él hace? ¿Cómo que Beltrán? Un tigre tan feo Yo te voy a decir la verdad Tiene que ser muy crack Porque para meter a Trix a República Dominicana Hay que ser crack Hay que ser duro Hay que ser crack Sí, sí Tiene que ser un tigre de patrón de oro Fue Fichajazo Villarreal Lo tiene fichado Fichajazo Fichajazo Le metió a Trix a R&D La que no va a ser un tiento Joder, güey ¿Qué dice? No, tú lo puedes poner de casualidad en Wikipedia Es posible esto Chequea Chequea Ok Vamos a ver qué dice ¿Qué dice? Confederación Coca-Cola Que va a ir Seudónimo Los Quisqueyanos Gracias a Dios nos pusieron los pescadores Gracias, gracias, gracias Seleccionador Marcelo Nebelef Me salve Capitán Vincent Eso es un emoji Más goles Will 9-12 9-12 Interesante Increíble Wow, tengo 912 goles, eh Golazo ¡Ay! Tiramos puertas Tiramos puertas Tiramos puertas ¿Quién era ese? Ese fue Darlin Reyes Sí, sí, fue el de Chile Ese Darlin Reyes Metió en la Copa Libertadora, ¿no? Ese Darlin Reyes Ese jugó en Real Santa Cruz Después se fue al fútbol de Dubái Jugó de Cibao Jugó de Cibao Salió de Cibao Sí, señor Y está calentándole ese Sánchez ¿Qué? Pero se supone que Lesslie Sánchez no trae ya, eh O sea, Lesslie Sánchez no tiene más historia que dicen las conas Para los que no saben Avelino, que está aquí Tiene un podcast también de fútbol Sí, nosotros no somos los únicos dominicanos que hablan de fútbol en el país Llamado Fútbol.show Al revés Ellos son los únicos que no hablan de fútbol Y su compañero es efectivamente dama sobre sí A ellos sí, ¿verdad? Lo pito A ellos sí, vamos, vamos, no Apague stream Mira, robo Mira, robo De verdad, de verdad Pónganse el oído así Y va a sacar robo también Se atreve Él se atreve Vincent, ponte así A mí me tienen que sacar aquí Robo clásico Robo de los chilenos Esto es puro Mira, mira No, no le enseñaron la repetición Nunca se vio el penal Se atreve a tirarlo al portero ¿Por qué nunca enseñaron la repetición del penal que le hicieron a RD? Y détela, détela más a enseñar Vamos, vamos, vamos Détele más el gol Paradón 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 Quiricocho, Quiricocho Es que se vendió el portero antes Cuatro, bueno A mí me quedan celebrando como que están jugando contra Brasil, loco Es que es loco, ¿verdad? O sea, ¿por qué te celebras así? ¿Por qué te celebras así? Mira a Arturo Vidal curándose De verdad, loco Esto tiene que ser el peor día de la historia Oye, ha enfocado al entrador cuatro veces Y la cuatro veces se parece más a George Floyd ¿Por qué ellos celebran como si lo estuvieran ganando la Brasil de los 70? Tú estás jugando con caribeños Con pescadores Es un facto Nosotros fuimos al mundial y ellos no, loco Del uno al diez Del uno al diez No hay ceros ¿Qué tanto le dan a esta primera parte de la República Dominicana? ¿Qué tanto le dan a esta primera parte de la República Dominicana? Cero, cero, menos cinco Abuso, cero, menos diez Menos cuatro, menos uno Cuatro, cero Claro Porque ustedes ganan siete O sea, ustedes están ganando cuatro a cero con equipo menos cuatro Exacto Otro a cero ¿Tú te sientes orgullosos de eso? ¿Ustedes saben lo que nos hizo Brasil sub-20 en una Seis cero? ¿Por qué ustedes no nos meten seis? Dale 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 Loco Te puedo hacer un secreto Falta en 45 minutos Lo que hace Chile tocando como que ellos son, loco, el sitio de Guadalajara Los chilenos nos dicen, nos llaman pescadores No, no ¿Por qué pescadores entonces? ¿De dónde tú sales con eso de pescadores? Ah, tú no sabes Todo empieza con un streamer que es conocido de nosotros Yo no dijera que es amigo Esta persona vino al país Pues sí, esta persona llega al país Y el stream que hicimos Sí Después de que él terminó sus vacaciones, la pasó muy bien, metió muchos goles Va a su casa Hizo muchos goles Y lo primero que dice Tengo dos preguntas para ustedes, reggaetoneros Reggaetoneros Dice Uno Si yo, si yo Cuando yo llegué a Replicación Americana Me tiraron una pelota y la bajé con el pecho Y se la devolví Él nos dijo, ¿Soy ídolo? ¿Soy ídolo? También nos dice que cuando él fue allá Él vio más pesca que camisetas de fútbol Por eso Desde ahora Entraba en Punta Cana en un hotel Ok Nos dicen los pescadores Los pescadores Va a entrar el 7 de RD Va a entrar el 7 de RD Y vas a caer a Darlene Reyes Nah, es imposible que ya se pase bien Puede ser No, loco, no puede ser No puede ser así el gol, por favor No puede ser así el gol, loco No puede ser así el gol ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto, loco? Toma O sea Esto es de 6-0, loco ¿Por qué regalamos ese gol? ¿Por qué damos pelota? ¿Por qué Chile está jugando como Barça Prime? ¿Qué es esto, loco? O sea Tuviste como lo dejó pasar Tuviste como lo dejó pasar El pase que dio Mira un tigre llorando Porque está ganando Chile O sea ¿Qué es lo hace llorando? O sea, una minuto Chilenos que están en el chat Esta es la mayor victoria En la historia de Chile Esta es la mayor Mira a ti que celebrando Diciendo crack ¿Tú estás loco, viejo? ¿Tú estás loco, viejo? No ¡Tú estás loco! ¡Para mí ese gol! ¡Para mí ese gol! ¡Para mí ese gol! ¿Tú estás loco? 5-1 Sube el marcador 5-1 ¡Tú estás loco! Eso fue 5-1 ¡Mi madre, loco! No, fue un engaño Fue un engaño Este chat es linda ¡El contero va a salir ahora! Este chat es linda, dale ¡Voltenazo! 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 ¡5-2! 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 ¡Ay, qué baja nota! Es que yo no bajé la nota Loco, vamos a contar de ahora en adelante cuánto pase seguido la República americana cuando te van a rotar Espérate, aquí dicen gol de RD Dicen gol de RD Vamos a pasar El chat spamea gol de RD Ahí va uno ¡2! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 Estamos tirando más ahora Estamos tirando más No sé por qué sospecho que el chat cada dispara puertas Lo matan como tú Señores, yo confío Un corner, golito de corner Chat, confían Chat, confían Golito de corner Dicen gol, 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 gol Vamos, golito de corner Loco, ahora mismo Ok, díganme si bancan esto República americana ahora mismo su prioridad a Chile Ahora mismo Ahora mismo Último minuto y medio Lo último 120 segundos ¡Ey! ¡Ay! ¡Codazo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Loco no puede ser! ¡Loco no puede ser! ¡Nooo! ¡Jajaja! ¡Gol! 5-6 ¡Vamos! 5-6 ¿Sabes lo que crees? ¿Rermontado, Abelino? ¿Rermontado? ¿Eh? ¿Eh? Una pregunta ¿Eh? ¿Alexis? ¡Paradón! 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 5-5 No, 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 espérate Espérate El gol de la espada de Benítez Me ha metido, me ha metido 10 pases 10 pases ¡Atención! ¡Oh! ¡Dios! Madre Ascola aprendiendo de Messi ya ¡Ey! Dos Dos Ok ¡Tres! Es que nomás me llegaba ¡Uff! Alto pase ¡Ronaldo! ¡Oh, my God! ¡Cuanta calidad! ¡Ronaldo! ¡Colazo! ¡Nooo! ¡Banaza! ¡Banaza! ¡Loco! ¡Le ha tenido dos veces, loco! 5-5 ¡Loco! ¡Estaba loco por celebrarlo! ¡Ronaldo el coach! ¡Loco! ¿Qué hace Arturo Vidal jugando todavía, loco? ¡Loco! 5-5 por eso No, no, todavía, todavía Todavía, todavía El partido Se acabó En verdad El partido República Dominicana Y Chile Queda 5-4 5-4 El partido Entre República Dominicana y Chile Para mí, un gran partido Partidazo Felicidades Chile Nos ganaste por un gol Es así Que yo creo que nosotros El penalti no lo contamos ¡Loco! Oye, ¿quién no metieron gol? Ven reggaetón Y va tripótalo Alto partido 5-0 Muchísimas gracias a las de mil personas Que se pasaron el directo entero Viendo Cómo es República Dominicana Un aplauso Clap, clap, clap Clap para la comunidad Ha sido un placer Muchas gracias El que se quedó con nosotros en este directo Gracias Abelino Gracias Caleb Por venir aquí Nosotros lo queremos Vamos a estar reaccionando más partidos de República Dominicana Así que verdad Muchas gracias a todos los que estuvieron viendo Alta calidad de fútbol Alta calidad Hoy viernes en la noche Adiós Adiós Adiós